Muy buenas, soy Monse Parejo, psicóloga, psicóloga en cuidados paliativos. Me preguntan cómo podemos acompañar en el duelo a las personas mayores. Vaya por delante que la muerte de un ser querido ya es de por sí una vivencia difícil para todos nosotros. Nos cuesta aceptar la muerte como una parte más de la vida, aunque sepamos que más tarde o más temprano todos y cada uno de nosotros vamos a terminar muriendo. A mí me encanta utilizar con mis pacientes el aforismo de cuando uno aprende a morir, aprende a vivir. Cuando entendemos la muerte, entendemos la vida. A medida que vamos envejeciendo, tenemos más posibilidad de integrar en nuestra vida más despedida. Una de las cosas que más teme el ser humano es la soledad. Nuestra sociedad no debería de olvidarse de las necesidades especiales que tienen las personas mayores dolientes. Estas personas pueden ser que tengan hijos, hijos ya de edad adulta, en las cuales pueden tener una vida atareada y poco tiempo para dedicarles a sus padres. Este proceso, cuando estamos en duelo, se suele caracterizar por sentimientos como el aislamiento, la soledad, la preocupación por su propia salud y bienestar, por ese miedo al futuro y sobre todo por la incertidumbre de no saber en muchos casos quién los va a cuidar. Pasar por un duelo no es un camino fácil. Da igual la edad que cada uno que podamos tener. Como bien nos dice el profesor José Carlos Bermejo, no podemos amar sin dolernos. El duelo es un indicador de amor. La propia etimología de la palabra del duelo lo dice. Un duelo duele. Para humanizar la experiencia del duelo es bueno dejar que las personas lloren, incluso nuestros mayores. Nos aterran que las personas mayores lloren. Cuando sabemos que llorar tiene un efecto beneficioso de liberación. Relaja, desahoga, produce descanso y tranquilidad del espíritu. Otro aspecto importante sería el contacto físico, los abrazos. En estos momentos que estamos viviendo del COVID-19 los abrazos no son posibles, pero sí se pueden sustituir o cambiar también por algo muy importante, la escucha. La escucha puede ser la mejor terapia en medio del sufrimiento por las pérdidas de un ser querido. Cuando se pierde a estas personas que tanto amamos, son tantas las cosas que necesitamos narrar lo que nos ha pasado, cómo nos dieron la noticia, cómo fueron sus últimos días, los últimos instantes de este ser en nuestra vida. Es como si al narrarlo nos ayudara a creerlo, para poder así sacarlos de nuestra soledad y poder compartirlos con alguien. Perder a alguien siempre es una experiencia que necesita ser compartida, sostenida, acompañada a través de los abrazos, de las miradas compasivas, de silencio, de los respetuosos silencios que pueden haber. Todo esto hace que no nos sintamos solos ante el dolor. Me gustaría terminar con decir alguna palabra de alivio para vuestro dolor, pero desgraciadamente para esto no hay ninguna palabra que consuele. Solo me gustaría que sepáis, quiero que sepas, que no estáis solos, y que somos muchas las manos tendidas que nos ofrecemos para poder acoger, sostener y acompañar tu dolor. Un abrazo inmenso, muchísimas gracias.